Hola amigos de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rommel, el Torramesa y esta vez tenemos novedades en torno a Moby y su vinilo 18. Uno de los álbumes que me encanta de Moby es el 18, pues es como si fuera el hijo del Play. Su nombre se deriva porque existen 18 canciones dentro del álbum, desde donde podremos encontrar temas con electrónica hasta baladas en Ritigan Blues. Su símbolo principal es de un pequeño marciano que supuestamente cae a la tierra y tiene la función de convertirse en uno más del montón. Para su mayor inspiración, Moby empezó a recorrer tiendas de discos desde donde podía escuchar cientos de fragmentos de los CDs que le importaban y así seleccionar entre 3 a 4 segundos de cada canción. Un dato anecdótico es que el álbum 18 iban a ser 3 álbumes en total con 34 canciones. Sin embargo, la productora lo canceló y dijo que solo uno de los temas principales sea el que he elegido como primer corte. El primer sencillo fue lanzado como We Are All Made Of Stars o algo así como que todos nos convertimos en polvo algún día. El tema fue escrito luego de los atentados del 11 de septiembre. Para el video musical, Moby invita a varios personajes de moda. Por ejemplo, tenemos a Jay-Z Chassis, Robert Evans, Beam Torturer, Rom Jeremy, Dave Navarro, entre otros. En este clip también vemos a Moby en un traje de astronauta pues él es el hombre que baja a la tierra y todo le parece extraño. El corazón del álbum se encuentra en Extreme Wave misma que también se utilizó para el soundtrack de la supremacía Borg. En el video podemos observar a Moby ofreciendo un mini concierto en el que sería una sala de bingo, pillar, donde el humo es incontrolable pero las cuerdas siguen siendo impecables. Finalmente, In This World, en donde se nos presenta una serie de marcianitos quienes al estrellarse contra la tierra buscan ayuda para poder reparar su nave espacial y así enrumbarse a su planeta. El video fue dirigido por Steel Wars y existe una secuela llamada Sunday. Sin duda, estamos ante uno de los pocos discos consagrados de Moby luego del play aunque el 18 tiene su picardía y a veces un poquito de exceso en las canciones que puede hacerlo menos disfrutable. Bien, ya tenemos el 18 de Moby, el vinilo en donde lo vemos con traje de astronauta bastante sonriente. En la portada observamos también un cielo bastante azul que no sabemos si es realmente este planeta u otro. Ya en la parte trasera, la seriedad es donde prácticamente se muestra la cara de Moby y en donde encontramos pues los 18 temas distribuidos en dos vinilos. Tenemos temas como Streamwave, We Are Our Melo Stars, In This World, 18, entre otros. Abrimos el vinilo y lo que nos damos cuenta es que es Gateful y además observamos también a Moby en esa especie de desierto con una barba totalmente roja. Parece barba roja, no sabía que era pelirrojo, como siempre para calvo entonces pues no sabíamos el color de su cabello. En el tema de los vinilos pues son en color negro y la pegatina dice 18 pues el título del álbum además del lado que estás escuchando. No dice el tema de las canciones ni mucho menos algún tipo de producción solamente observamos al pequeño muñequito o marcianito caracterizado por Moby. En la parte trasera también tenemos para el lado B una pegatina en color celeste a diferencia del color blanco y también lo mismo se repite en el otro vinilo. No hay muchos detalles, no hay insertos, no hay letras de las canciones ni nada por el estilo pero por lo menos tenemos ya el 18 de Moby en vinilo. Bien, eso es todo lo que trae el 18 de Moby y si te gustó esta información y unboxing dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de los vinilos. Asimismo no dudes en buscarme en TikTok y en Instagram como el Tornames para que puedas escuchar parte de los vinilos que voy abriendo cada semana. Hasta la próxima.